Debieron de haber guardado tantita voz. ¡Ay, no creo! ¡No soy el famoso! ¿Y era de las personas que se prendían las fotografías o no? No mucho, pero pues... Vamos a ver la reacción de la gente después del concierto de Super Junior. Son muy buenas amigas mías, ellas son muy buenas amigas mías. ¿Cómo se lo pasaron? ¡Genial! ¡Genial, maravilloso! ¿Les encantó? ¡Sí! Demasiado. ¿No es más nuestra voz? Mañana van a repetir. Debieron de haber guardado tantita voz. ¡Ay, no creo! Momento más épico del concierto. Un momento épico del concierto. Cuando cargaron a la bebé. Yo también dije lo mismo. ¿De dónde sacaron una bebé? Empezó a llorar y luego... ¡Ay no! Ahí les va. ¿Para ti cuál fue el momento más épico? ¿Qué es un solo? Muy romántico. Muy así como a caramelado. Pero bueno. Mañana van a volver a disfrutar de prácticamente el mismo show, pero ahora van a vibrar el doble. ¡Sí! Muy bonito. Aquí este mi amiga, ¿cuál es tu nombre? Jessy. Jessy, ¿cómo te sentiste en el concierto? ¿Te divertiste? ¿Sí? ¡Ay, no creo! Veo que casi lloras porque te firmaron algo. Por ahí le eché el ojo. No, sigo llorando. No te lo puedes creer. No, no me lo puedo creer. A ver, muéstranos. Presúmenos. ¿Qué es lo que te firmaron? A ver. ¿Quién te lo firmó? Joe. ¡Yo! Yo no le sé. ¡Estoy famosa! Eres muy famosa, eres muy importante. ¿Qué sentiste cuando viste que te lo estaba firmando? Todavía estoy temblando. No lo vayas a vender en Ebay. Es la cosa más importante que tengo en este momento. Si lo veo en Mercado Libre, voy a saber que eres tú. No, no, no. Bueno. Oye, ¿cuál fue tu momento más chido del concierto? Aparte de que te hayan firmado. Pues no sé, verlos a todos ellos tan cerca. Estaba literal en frente de mí. Llorimos juntos. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría! Bueno, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Que cumplan muchos años más. Ah, gracias. No, no. Seguimos con más. Amiga, anda bien iluminado usted. Parece pino de Navidad. Se aprendió sola. Oiga, ¿qué tal se la pasó? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Iris. ¿Cuántos años siguiendo a Super Junior? Pues ya tiene 10 años. ¡Ay, no creo! ¿Cuántos años tiene usted? 31. ¡Tómala! Los 21 empezó a seguirlos. Desde antes, sí. ¿Y era de las personas que se aprendían las coreografías o no? Este, no mucho, pero pues algo. ¿Cuál es la que te sabes? A ver, un pasito de baile. Yo te ayudo. No, 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 no. No, no. Usted vino a Super Junior a bailar. Pesta pa' la orquesta. Ahí está, yo te cuido de este también. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es esa bailar? La básica. Yo te sigo. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Échale. Una, dos, tres. Sorry, sorry, sorry. No can't, 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 no can't. ¡Ah! Oye, si traes todavía... Más o menos. ¡Ay, no creo! Hay que echarle nomás tantito aceite a las rodillas y con eso lo hacemos. Sí, sí, pues sí. Vale, qué bueno que te hayas divertido. Gracias. Hasta luego. Seguimos con más el Chama Gámez con Texa. Se vieron de haber guardado tantita voz. ¡Ay, no creo! ¡No, no soy alfaposa! ¿Y de una de las personas que se prendían las fotografías o no? Este, no mucho, pero pues... Sorry, 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 ni que ni que ni que ni que nada.